Estoy tranquila caminando posadera Son las chicas de la arena, casa buena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Esta es mi niña caminando posadera Esta es mi niña en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Adelante, va pa'lante Adelante, va pa'lante Si quieres en manos, si quieres tu risa Si quieres, tú quieres, tú quieres bonita Siente mi niña, siente una teta de cadera Siente mi cadera Te quiero en mi barco, te quiero escondar Te quiero mi chica, yo duro a las horas Si quieres mi niña, tú quieres, siente mi cadera Siente mi cadera Siente mi niña, siente mal, siente mal Emocional y te va a gustar Emocional y te voy a amar Yo tengo mi presión, es puro interés Estoy tranquila caminando posadera Son las chicas de la arena, casa buena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Esta es mi niña caminando posadera Esta es mi niña en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Te, 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 te Te, 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 te eno 4 horas Acúm y te vuelves al interior de tu corazón Yo quiero de tu alma chica Vale hasta donde, donde El largo está en el mar, va va, va Carala es apasionada, en era pasional Y te va a gustar Es apasionada y te voy a amar Yo tengo mi presión, es puro interés Aquase en la arena, es apasionada Es condicional y te va a gustar Es condicional y te voy a amar Yo tengo mi pareja, si eres puro intenso Es de regla caminando a costadera Yo soy la chica de la arena de esta arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Va adelante, va adelante Esta es mi lina caminando a costadera Esta es mi lina de la cima de la lana Y si te digo que esta noche soy tu amante Va adelante, va adelante Adelante, va adelante Va adelante, va adelante Adelante, va adelante Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.